Hola que tal colegas, bienvenidos una vez más a su canal Network y en el día de hoy vamos a ver cómo instalar, vamos a preparar nuestro propio servidor LEM, como su nombre indica vamos a estar instalando y configurando un servidor web, en este caso Nginx, vamos a instalar el paquete de PHP FPM para poder correr nuestro CMS o nuestro sitio web en PHP, vamos también a instalar el servidor de MariaDB para poder alojar nuestras bases de datos y además como un pequeño plus vamos a estar instalando y configurando PHP MyAdmin que nos va a permitir gestionar las bases de datos que tenemos en MariaDB de una forma más cómoda, más amigable, digamos, así que vamos con la intro y comenzamos. Bueno ya estamos de vuelta, ahí tenemos por acá la entrada en el blog, ya yo les traje una entrada, algunos pueden haberla estado revisando ya y vamos como siempre a basarnos en esta entrada que yo les traje para configurar nuestro servidor. Ya por aquí yo estoy autenticado en el servidor con el usuario Network, esto es un servidor Ubuntu 20.04, está instalado y configurado, o sea, está funcionando con lo más mínimo. Vamos a ver los datos del servidor, su nombre es SRV y su dirección IP es la 10.10.20.4, ya podemos verlo por acá arriba. Y como siempre el inicio de esta entrada va a ser tratando de actualizar nuestro sistema, en este caso ya yo lo actualicé para ahorrar tiempo, pero bueno quizás haya alguna actualización nueva, vamos a ver. Bien, perfecto, vamos entonces a lanzar el upgrade para ver si existe alguna actualización, no tenemos nada, todo está ok. Entonces el primer paso luego de haber realizado esta actualización, o sea, comprobar que no tenemos actualizaciones disponibles, vamos entonces ya a instalar nuestro servidor web, en este caso Nginx. Lanzamos el app de install Nginx, perfecto, damos en yes para que comience a descargar y a instalar nuestro paquete. Bien, una vez instalado nuestro servidor web Nginx, podemos pasar a comprobar que está funcionando, 10.10.20.4 en este caso, y vean que tenemos acá la página de bienvenida, es decir, Welcome to Nginx, que es la página de bienvenida de nuestro servidor web, quiere decir que está funcionando. Si por el contrario a ustedes no les sale, pues deberían revisar tema Firewall o tema que el servicio esté corriendo, pero normalmente por defecto en Ubuntu 20.04, una vez instalado el paquete, este inicia solo. Vamos ahora a instalar el servidor de base de datos MariaDB, para eso vamos a ejecutar el siguiente comando. Damos en yes para que comience a descargar y a instalar el nuevo paquete. Bien, una vez instalado ya nuestro servidor de base de datos MariaDB, corremos el siguiente comando, que lo que va a hacer es el aprovisionamiento inicial del servidor. Ejecutamos, ok, por el momento como es la instalación limpia, no tenemos contraseña de root definida. Así que damos enter y ahora nos pregunta si deseamos establecer una nueva contraseña para root, dejamos en yes y la escribimos. Escribimos una contraseña, por supuesto que sea lo suficientemente segura para proteger nuestro usuario de root de nuestro servidor MariaDB. Lo siguiente lo podemos dejar por defecto todo lo demás, no tenemos que tocar por aquí nada más. Bien, acá nos da la gracia por usar MariaDB. Y ahora, una vez ya instalado nuestro servidor MariaDB, vamos a ejecutar el siguiente comando para instalar nuestro php-fpm. Ejecutamos, igualmente damos en yes y esperamos a que termine de descargar e instalar el paquete. El comando anterior que acabamos de ejecutar también nos instala en paquetes de Apache, o sea que es otro servidor web que ustedes conocen. Y de hecho lo intenta correr, lo intenta echar a andar, pero este da error, por supuesto. Bueno, ya tenemos funcionando en Ginex que es lo que vamos a trabajar. Así que entonces ejecutamos el siguiente comando que yo les traigo por acá para quitar el servidor web Apache. Le damos en yes y esto va a remover esos paquetes los cuales no los vamos a utilizar. Bien, los siguientes comandos para comprobar que el paquete de php-fpm está corriendo. Esto lo ejecuto para censurarme a que esté funcionando ya que este comando de acá puede hacer que caiga nuestro paquete de php. Así que también ejecutamos este comando para activarlo, cosa que cuando inicie nuestro sistema el paquete también arranca. O sea, censurarnos de que siempre funcione para que no vaya a haber problemas. Ahora vamos al archivo de configuración de php para establecer dónde es que va a estar escuchando. O sea, vamos a hacer la línea listing, acá la tenemos y nos censuramos de que esté utilizando el soft. ¿Ok? Así es como vamos a estar trabajando nuestro módulo de php. Si está como se muestra no tenemos que tocar nada. Ahora vamos a editar nuestro archivo de configuración por defecto de Nginx. En estos momentos nosotros no tenemos ningún sitio web en nuestro servidor Nginx. No, o sea, solamente está la página por defecto. Pero vamos a editar acá para censurarnos o para configurar que se ejecute, o sea, que utilice el módulo de php. Para eso nos vamos hasta acá, hasta el bloque de pass.php. Y vamos a descomentar estas líneas. Yo se las dejo por aquí, por el blog. Y vamos a descomentar esta porque lo que vamos a utilizar es el soft. Y por último vamos a descomentar esta que tenemos aquí, que es el cierre del bloque. Eso no se las puede olvidar. Bien, descomentadas esas líneas ya podemos guardar los cambios control o y control x para salir. Aquí yo les indico cuáles son las líneas a descomentar. Bien, vamos a comprobar que la configuración de Nginx es correcta. Ejecutamos y si el test se corre satisfactoriamente quiere decir que la configuración está bien. Así que ahora podemos recargar el Nginx para que cargue los nuevos cambios que realizamos en él. Vamos a comprobar que efectivamente php está funcionando en nuestro servidor. Y para eso vamos a ejecutar el siguiente comando que lo que va a hacer es crear un archivo info.php en el siguiente directorio bar www.html. Bien, y su contenido va a ser el siguiente con un pequeño código escrito en php que lo que va a hacer es hacer lectura de nuestro servidor Nginx, su módulo php concretamente. Ejecutamos entonces esto, ya ese archivo se creó, ahora sí podemos ir a nuestro servidor web y decir info.php que es el archivo que acabamos de crear y vean como nos carga toda la información de nuestro servicio php, la versión 7.4.3 es la que tenemos instalada y acá están todos los datos referentes al servidor php. Perfecto, hasta ahí todo bien. Ahora vamos a proceder a instalar el paquete de phpMyAdmin que como les decía a la entrada del blog vamos a utilizarlo para gestionar de una manera más fácil y más amigable las bases de datos que vamos a crear. Entonces ejecutando el siguiente comando ya podemos instalar nuestro paquete phpMyAdmin. Decirles en lo que se instala el paquete, vamos acá en yes, en lo que se instala el paquete decirles que hasta este punto antes de instalar este paquete ya nuestro servidor LEMP está completamente funcionado. Ya podemos comenzar a alojar sitios web porque ya tenemos en yes como servidor web, ya tenemos php fpm corriendo así que ya podemos montar nuestros sitios escritos en php y además ya tenemos un servidor de base de datos MariaDB también corriendo en nuestro sistema. Así que está todo listo para montar nuestra web, pero bueno de modo, o sea como plus como les decía vamos a instalar el paquete de phpMyAdmin para poder gestionar las bases de datos y que sea de una forma mucho más fácil. Bueno, automáticamente nos va a salir este cartel que es lo que dice es que seleccionemos que servidor web estamos utilizando. En este caso bueno no nos aparece nginx en la lista así que el procedimiento aquí es presionar escape, no vamos a seleccionar ninguno de los dos que nos ha listado. Vamos a presionar escape y continúa el proceso entonces de configuración de phpMyAdmin. El siguiente mensaje nos propone instalar y configurar automáticamente la base de datos que necesita phpMyAdmin. Él necesita su propia base de datos para sus cosas, para su funcionamiento, así que le vamos a dar en yes para que él haga lo que él necesita. Bien, perfecto, ahora nos solicita una contraseña para el usuario phpMyAdmin. Bien, de esa base de datos que se acaba de instalar y configurar. Vamos a crear igualmente una contraseña segura porque luego estaremos dándole privilegio a este usuario, vamos a darle privilegio de root para que pueda gestionar o hacer cualquier tipo de, digamos, gestión o configuración de cualquier base de datos dentro de phpMyAdmin. Dentro del phpMyAdmin, así que vamos a escoger una contraseña segura y vamos a recordarla. Tenemos que confirmar la contraseña y perfecto, eso es todo. Termina la instalación del phpMyAdmin. Vamos a hacer la siguiente configuración. El problema descrito acá es que el phpMyAdmin se despliega bajo este directorio y nosotros necesitamos ubicarlo en este para que sea leído por nuestro Nginx, o sea, nuestro servidor web. Eso lo reservamos muy fácilmente creando un link simbólico o acceso directo, como ustedes quieran llamarlo. Bien, lo que estamos diciendo es que cuando se acceda a este directorio realmente lea de este otro. Vamos a asignar los permisos necesarios, permisos recursivos, por eso el menos R a ese directorio. Lo que estamos haciendo es dándole permisos a Nginx para que pueda leer y cargar ese directorio. Lo estamos haciendo propietario ahora de ese directorio. Perfecto, y por último nosotros necesitamos editar una vez más el archivo de configuración por defecto de Nginx para que sea capaz de leer los index.php. Porque en este instante él solamente carga los HTML, HTML, HTML. Entonces nosotros necesitamos indicarle también index.php. Ahora le damos acá, acá yo se los indico. Vamos a dar control O para guardar, control X para salir y lo que resta es reiniciar nuestros servicios de Nginx. Una vez reiniciado vamos a comprobar que realmente podemos acceder a nuestro phpMyAdmin. Perfecto, ahí lo tenemos. Recuerden, por supuesto, sustituir la dirección IP por la dirección IP de su servidor. El phpMyAdmin es el usuario y la contraseña que establecimos ahora mismo en su instalación. Cuando accedemos al phpMyAdmin ahora nos damos cuenta de que no podemos crear base de datos. O sea, no tenemos ningún tipo de privilegios acá. Ven, sin privilegios no podemos crear base de datos, no podemos trabajar con los usuarios. O sea, no podemos hacer nada más que trabajar con la propia base de datos de él. Entonces, eso no es lo que queremos. Necesitamos tener privilegios para poder gestionar nuestras bases de datos acá. Por supuesto, por defecto, no podemos entrar con el usuario root. Es decir, no podemos autentificarnos contra el MariaDB con el usuario root. Así que lo que vamos a hacer es asignarle los privilegios al usuario phpMyAdmin para que tenga todo lo necesario para poder trabajar con las bases de datos. Vamos entonces a loggearnos en nuestro servidor de MariaDB. Ahora la contraseña que vamos a establecer es la contraseña del usuario root de MariaDB, la que especificamos anteriormente cuando estábamos instalando el servidor de MariaDB. La contraseña segura. Perfecto, ya estamos dentro de nuestro MariaDB y ahora vamos a ejecutar el siguiente comando que va a asignar los privilegios al usuario phpMyAdmin en el servidor localhost. Muy importante. Perfecto. Vamos a ejecutar ahora el siguiente comando para que esto surte efecto y vamos a salir del servidor de MariaDB. Ahora volvemos nuevamente a autentificarnos en phpMyAdmin y veamos que ahora sí tenemos privilegio, ya podemos crear una base de datos nueva, podemos ubicarla, podemos gestionar los usuarios, etc. Bueno, colegas, eso es todo por el video de hoy. Espero que les sirva, que les funcione, que les sea muy útil. Voy a dejarles acá en la descripción el link hacia la entrada en el blog para los usuarios que, bueno, les interesa más tener la información ahí escrita. Y ya saben, si les gustó el contenido, por favor, denle like, compartan, suscríbete, que sé que no te has suscrito, tú que me estás mirando y escuchando ahora mismo, no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete, no te cuesta nada. Activa la campanita para que te den todas las notificaciones de todo el contenido que vamos a ir subiendo. Chao, chao, nos vemos.